La pelota toca hacia atrás, para Benji, para Irwin, Irwin toca hacia atrás, más atrás la pelota para que venga la pelota para Benji Benji para Atkinson, Atkinson tira la pelota, cambio de frente para el sector, de hecho para que entre Lekker Lekker enganchó, sigue Lekker, va a levantar centro, va al segundo, ¡PALOOL! ¡GOOOOOOOL! De Australia a GONWIN, un centro cruzado, y GONWIN enchufó con la zurda, en todo atrás el australiano Australia otro batacazo más, GONWIN, Australia 1, Francia 0 a los 8 minutos con 59 del partido un cambio de frente impresionante, entró por el segundo palo, este hombre que la metió de surda, que calidad para pegarle, le pegó un surdazo impresionante, el número 23 con Wynn Australia 1, Francia 0 había arrancado mejor el galo, pero yo llegó al equipo australiano y dijo acá estoy yo no vino a pasear al mundial en el mundial de las sorpresas Godwin pone en 1 a 0 increíble un gran partido que estamos viviendo en este mundial, de los mejores partidos que he visto hasta ahora, este mundial de Qatar 2022 gran, pero gran centro para que Rabiot, con rabia, mandara la pelota de cabeza, y ahora se va a presionar Giroud, va a sacar al arquero Ryan, vamos a ver si Australia siente el impacto hizo lo que tenía que hacer a los campeón del mundo camiseteando camiseteando Francia tirando toda la historia y toda la camiseta arriba de Australia salió a busca del empate lo buscó, lo encontró y salta la gente ale, 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 ale grita la gente levanta centro en papel reesta la pelota del equipo australiano bueno, le tiró a los canguros a los canguros australianos le tiró toda la camiseta arriba ale de France dice la gente avanza con la pelota el jugador Ryan partidazo que estamos viendo 30 minutos con 55 del primer tiempo 1-1 Francia-Australia pero esto van a venir más goles miren que esto no se queda así falta mucho 30 minutos se nos va volando el primer tiempo la verdad que viendo los demás partidos esto realmente ha sido un partidazo avanza con la pelota del equipo australiano que no se queda atrás pero Francia es Francia y presiona y mira como robó la pelota y se viene para Ravio Ravio para Giroud gol 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 de Francia Giroud 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 querida nueve toma y entró Giroud presionó la pelota a Francia le presionó la defensa australiana robó la pelota a Ravio el centro de la muerte y le dio el pase a Giroud Giroud que hace delirar la tribuna hace un signo del corazoncito no saber para quién seguramente para los millones de franceses que lo están viendo en todo el mundo Giroud el campeón del mundo porque no estaba Benzema necesitaba un muy de Francia y quien apareció Giroud una jugada monumental de taco le hicieron de taco entre Ravio y Mpapé una jugada impresionante el taco que le metió en papel Ravio Ravio que le levanta la cabeza lo vi el inubicado Giroud y el gol de Francia Le France Le France Le France y adelante el escob Francia 2 Australia 1 y el corazón de Giroud es cada vez más gigante gana Le France Lucas Hernández que le dio la pelota para el Mpapé Mpapé levanta hacia dentro le pega el arco y la pelota se va rozando no mira Dembélé por otro lado engancha Dembélé cambia de un lado para el otro lo tiene contra las cuerdas levanta hacia dentro cabezazo GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Francia entró en papel y se empapó de fútbol y entró a Ludir y entró a Ludir y entró a Ludir y la pelota rebotó y después vino para Dembélé y Dembélé con los ojos mirad abierto levantó un centro dijo Tomás cero de cabeza y lo hizo de cabeza Mpapé Mpapa de fútbol la cancha Mpapé que se enrodilla siempre signa y hace símbolos a su Francia querida Mpapé Mpapa la cancha de fútbol la pelió le remató el arco la pelió también muy bien Dembélé y vino cuando Dembélé vio con los ojos bien abiertos que entraba el Juan Mpapé y se metió entre medio los dos agueros y cabeceó como si fuera un 9 y es un 10 Mpapé este crack este crack francés es bueno Lefrancetrize 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 Australia 1 Francia Saccauleto y bueno Ankinson se quedó pagando avanza Mpapé sigue Mpapé levanta centro cabezazo gol 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 el teléfono Ginú Ginú una jugada espectacular de Mpapé que como les decía Mpapá la cancha de fútbol, levantó el centro y Ginú se llevó todo puesto el goleador en 9 aparece Ginú para marcar el cuarto gol, Francia a 4, Australia a 1 y salta y la niña, gente en la tribuna, de France Francia a 4 Australia a 1, pero gran pero gran, pero gran juega en papel que entró a Pilar Hombres, entró a Pilar Hombres para el sector izquierdo levanta centro, justo eh cuando ya no llegaba más nadie y entró Ginú cabeceando entre medio los agueros a lo 9, no pieta dobles goles para Ginú, que bueno todos los goles que lo hizo el mundial anterior lo está haciendo ahora Ginú mete el segundo Francia a 4, Australia a 1 estamos en los de afuera no son de palo, juegan con la gente